Ha habido una estabilización con respecto a lo que es locales comerciales. En el año pasado había habido una gran cantidad de locales desocupados. Este año, lentamente con la economía, ha empezado a haber más cantidad de ocupación. Y bueno, eso un poco lo reflejó el centro comercial que estableció que hay un promedio de un 20% de desocupación. Nosotros notamos que dependiendo qué avenida o qué lugar de la ciudad, hay una demanda mayor y se están empezando a ocupar lentamente. ¿Creen que con la reactivación económica esta situación se podría revertir? Por supuesto, esto va de la mano de la situación económica. Mientras la situación vaya mejorando, la gente se anima nuevamente a abrir un local. Algunos han cerrado definitivamente, otros se han mudado y otros han cambiado su manera de comercialización. Bastante lo que es la parte del e-marketing y también el e-commerce. Y también lo han mudado a diferentes lugares de la ciudad. El mercado venía repuntando en los últimos meses. La verdad que había mayor demanda con respecto a las operaciones de compra-venta. Se estaban empezando a concretar. Con una tendencia a terminar de acomodarse el valor de las propiedades en dólares a la baja. Han bajado prácticamente un 40% en los últimos dos años. Lo que sí hemos notado que en estas dos últimas semanas, a raíz de nuevo con el movimiento inestable de la moneda de cambio, del dólar, que empieza a tener cierta variación, es como que hubo, digamos, estas dos semanas, es como que se ha paralizado. No paralizado, sino ha disminuido el nivel de consulta y de operaciones. Pero veníamos repuntando, por supuesto, en comparación con lo que era el año pasado, lo que era a principios de este año. A partir del segundo semestre se venía con buenas expectativas. Esperemos que este tiempo electoral no nos lleve a grandes cambios en la economía, que es lo que todos necesitamos, certeza, para poder establecer actividades inmobiliarias. Ya se sienten los primeros calores, se viene la temporada de verano. ¿Hay consultas sobre casas quintas? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Sí, lentamente están empezando a ingresar casas de quintas de fin de semana. Estamos teniendo ya algunas consultas, todavía no tenemos mucha oferta en el mercado, pero los primeros valores estamos hablando de que están entre 1.500 y 2.000 pesos por día, por persona, para casas quintas, digamos, en la zona de la costa, tanto de la Ruta 1 como en la zona de Sauceviejo.